Un rancho es el rojo Al lado de un hombre Una china más criolla que el mate Un caballo que sea una luz En vez de estar con Un perrito fiel Y un saludo con un beso Revoleado de muy lejos Con cariño de mujer De tuito en un campo albombra De puro cargo temblor Y un patito pelo pampa Pa' que monte cuando nazca Con mi misma estampa El primer varón Venga un pueblero después Al disfrutar mi atrello Una china y un perrito Un curico en su pecito Y ese rancho es barro Mientras vivo allá Un rancho es el rojo Al lado de un hombre Una china más criolla que el mate Un caballo que sea una luz En vez de estar con Un perrito fiel Y un saludo con un beso Revoleado de muy lejos Con cariño de mujer Un saludo con un beso Un saludo con un beso